Todos los trabajadores de ZAPLA que están en el listado del subsidio, este subsidio, digamos, ya viene de hace muchos años atrás, el Estado provincial omitió, digamos, de poder pagarle a la gente, bueno, ahora ya se trabó el embargo para que la gente pueda cobrar. Lo que sí pedimos a todo el personal que han hecho todas las gestiones para el tema subsidio, que se acerquen al estudio de la doctora, porque la doctora no salió de vacaciones justamente para verificar y seguir trabajando en este tema. Es decir, está en la calle Jorge Ñuberi, en 914, en el primer piso, la doctora Meyer, para que puedan todos ir a ver a la doctora, que ya está con el listado para poder informarle todos los otros pormenores de ese embargo. Pedro, es importante que vayan los trabajadores para interiorizarse un poco más sobre el tema, aquellos que hayan fallecido, pueden hacerlo los familiares directos. Exactamente, es decir, si la gente falleció, tendría que ir el cónyugo, o en este caso, si ya no está ni papá ni mamá, tendrían que ir los hijos, para poder, digamos, que la doctora les va a dar todas las indicaciones para que ellos puedan cobrar. Vuelvo a reiterar que es muy, muy importante que la gente vaya al estudio y pueda interiorizarse, porque esto se va a hacer efectivo entre el mes de febrero o marzo de este año. Bueno, este subsidio es un dinero que vino para los ex trabajadores de Alto Jorno, Sapla, hace como 25 o quizá un poquito más de año. Eso vino al estado provincial y, bueno, el gobernador que estaba de turno malgastó ese dinero. Eso se transformó en juicio y ese juicio fue ganado en favor de los ex trabajadores de Sapla. Como recién decía, de que este se tendría que haber previsto para poder entregar ese dinero a la gente, no se lo hizo y esto ya vencía, el año pasado ya vencía, en el 2022 vencía. La doctora Meyer logró que en realidad, digamos, haga todas las presentaciones pertinentes al tema para poder cobrar entre mes de febrero o marzo ese subsidio ya con un embargo. Desde el gobierno provincial lo omitieron, ¿no? Hay muchas oportunidades de realizar este beneficio para los trabajadores. Y, bueno, como siempre sabemos que el gobierno provincial por ahí omite un montón de cosas y, bueno, y esto, digamos, ha caído prácticamente, digamos, en una espera, una larga espera. Y, bueno, esto ya se vencía en diciembre y pudimos, digamos, la doctora Meyer pudo, ¿no es cierto?, continuar con todas las situaciones en este caso para poder hacer el embargo a la provincia de Jujuy. ¿Cuántos serían los trabajadores? Y son un poquito más de 670 personas en total. Están enlistados con nombre y apellido, número de documentos y los montos.